Demostramos que es posible producir mejor y con menos agua. Eficagua es una empresa de biotecnología agrícola en donde estamos ofreciendo insumos que permiten que los cultivos en agricultura puedan crecer mejor con menos agua. Humezuelo es una tecnología que desarrollamos hace ya cuatro años y lo que hace Humezuelo es mezclar dos tecnologías. Una es aumentar la retención de agua en el suelo para que la humedad de un riego pueda permanecer por más tiempo y con eso se pueden disminuir las frecuencias de riego y por otro lado estamos usando las micorrisas que son interacciones simbióticas entre hongos y raíces que permiten que las plantas sean más tolerantes a periodos de sequía y puedan nutrirse mejor del suelo por ende mejorando los resultados en cosecha. Hoy lo estamos orientando principalmente al sector agrícola que es el sector que más utiliza el agua en Chile y que se ve más afectado por la sequía actual. El efecto de humedad en suelo es en promedio de tres años y por otro lado el efecto de las micorrisas es un efecto que queda de por vida con el cultivo siempre que sea bien manejado así que basta aplicarlo una vez para que el efecto permanezca en el tiempo. Mi visión personal que fue por lo que comencé esto tiene que ver con encontrar formas de usar estos ahorros de agua que se puedan generar en proyectos de conservación que nos ayuden a regenerar ecosistemas hídricos. ¡Gracias! ¡Gracias!